Amigos, aquí nos encontramos con uno de los nueve integrantes de los Mets of New York, Joanny Céspede. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento muy bien y estoy muy contento de estar aquí jugando con los Mets of New York. Bueno, también un equipo, viniste a un equipo que está compitiendo en primer lugar. ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, eso es lo mejor que me puede haber pasado. En el 2012 y en el 2013 tuve la oportunidad de llegar a los playoffs. Pero no así en el 2014. Yo este año tengo la oportunidad de volver a llegar a los playoffs. A veces con un poquito de tiempo, como se dice, integrarse a un conjunto que ha tenido así tanto éxito durante esta temporada. ¿Cómo tú te has ajustado? Bueno, me siento muy bien dentro de este equipo. No he tenido la suerte todavía de producir aquí en Nueva York. En las otras ciudades sí me ha ido bien. Eso no quiere decir, como se dice, que todo el mundo no puede jugar aquí en Nueva York. Eso no es lo que me pasa, sino que estoy pasando por un mal momento, pero creo que en cualquier momento salgo de eso. ¿Cosa que pasa en slums? Si un altas y bajas eso del béisbol. Así mismo es. Las expectativas de aquí en adelante. Bueno, creo que el equipo está muy bien en estos momentos. Creo que si nos mantenemos así, podemos no solamente llegar al periodo, sino hacer un buen papel. Tu corta carrera, ya varios equipos. Yo espero que esto no sea cosa anual, ¿verdad? No, yo también espero que no. Llevo cuatro años y he pasado por cuatro equipos diferentes. Creo que, o espero que el próximo año ya sea mi último equipo. Fuera del béisbol, ¿música que escuchas? Romántica. ¿Artista favorito? Ricardo Arjona. ¿Película favorita? Las películas que normalmente veo es de acción, de Kung Fu. ¿ Actor favorito? Él salió nuevo ahora. Me gustan varios artistas, pero el que más estoy viendo ahora se llama Donnie Yen. Ok. Y si te pudieran dar un poder especial, ¿cuál sería? Bueno, me gustaría poder cantar. Bueno, ¿le gusta la música romántica? ¿Le gustaría cantar? Entonces cantarías música romántica, me imagino. Sí. ¿Nos canta un poquito? No, no sé. Era para ver si es de que entre nosotros, a ver si te salió un poquito. Y por último, si te pudieras pasar un día con cualquier persona, viva, muerta, celebridad, quien sea, ¿cuál sería? Bueno, sería con mi abuelo que murió en el 2002. Significó mucho para ti, me imagino. Sí, prácticamente fue mi abuelo y mi padre fue el que me crió. Joannis, muchísimas gracias, suerte para esta temporada. Esperemos que las altas vengan para este equipo ya que están en primer lugar y se espera aquí en Nueva York que lleguen a octubre. Bueno, gracias y esperemos que así sea. Gracias, continuamos con más. Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Leijer les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, planteamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179 Esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen el 212-740-1208. Llamenos ya.